Franber Vardés, primer juego de las estrellas, cuéntame cómo describes este momento. Describo un momento positivo, un momento de logro, porque es un logro yo estar aquí, estar representando la época dominicana en el juego estrella, estar representando mi equipo también, mi familia y me siento bien por el logro que he alcanzado. En los últimos años te has convertido en la cara del picheo dominicano y en la cara del picheo de los astros de Houston, ¿a qué le debes eso? Le debo eso, mi carrera primera se la debo a Dios, lo que estoy logrando se lo debo a Dios, luego a mi trabajo que tengo en equipo, de trabajar en mi gimnasio, en lo que es el trabajo físico, así como mentalmente, pero le debo un 40% de mi trabajo a Andy Núñez, psicólogo que está en Dominicana, que me ha ayudado mentalmente, porque sabemos que el béisbol es mentalidad, si no trabajas con la mente, entonces te va a llevar el béisbol. Siempre se tiene un ídolo al inicio de las carreras, incluso cuando te realizas como pelotero, ¿quién fue el tuyo? El mío fue, entre esos fue Pedro, Marco Stroma, el de que está el lomeador, eso siempre me gustaba, yo hablaba con él siempre, me gustaba como el picha, con perreo, con esa emoción, con esa adrenalina y nada, eso es lo que yo he admirado. El año pasado ya estuviste en Serie Mundial, ¿cuáles son las metas para este año? La meta, volver a Serie Mundial, alcancé Juego Estrella, estoy luchando ahí para seguir manteniéndome como los mejores, ahí zurdo, también en grandes ligas como piche bueno, y mi meta este año con el equipo es jugar Serie Mundial otra vez más. El tema del momento, Clásico Mundial, ¿sería tu primera experiencia? ¿Contaría la República Dominicana contigo? Yo pienso que sí, puede contar conmigo, si estamos en salud, si Dios nos da salud y vida, estamos en Clásico representando a la República Dominicana, gozando ese momento, viviendo el momento, y a darle para allá con Dominicana. ¿Y el juego de las estrellas a quién se lo dedicas? Se lo debo al trabajo que he hecho, se lo debo a mi familia, se lo debo a Andy Núñez, se lo debo al trabajo que he hecho en el equipo con Wessy, en mi gimnasio, nunca me descuidé, siempre me he enfocado al pitching coach, que me ha ayudado bastante en cada juego, y a los que me apoyan. Bueno, pues un mensajito a toda la República Dominicana y a toda esa gente que acabas de mencionar. Le damos gracias por el apoyo, gracias por dedicarnos el tiempo, por darnos la buena vibra, por las oraciones que oran mucho en Dominicana, le damos gracias, que Dios le bendiga a todos, y que sigan apoyando a los latinos que estamos aquí, trabajando y luchando por un propósito. Gracias.